La Policía Nacional se pronunció frente a un caso de una llamada de estafa que se registró en la ciudad y que es una modalidad que se está usando nuevamente por parte de los delincuentes. Hay una modalidad que se está presentando o se nos presentó el día de ayer donde bandidos, delincuentes, estafan a algunas personas. Ellos hacen llamadas ocasionales y esperan a que un menor de edad o posiblemente una persona que no hace parte del vínculo familiar puede ser la empleada de servicio, les conteste el teléfono. Y valiéndose de mañas, valiéndose de algunos argumentos que no son ciertos como diciendo que el jefe o la señora madre se encuentra capturado o capturada en la Fiscalía General de la Nación o que fue capturado con algún tipo de porte de armas lo engañan y le dicen que necesitan dinero o las joyas que se encuentran dentro de su vivienda. Las autoridades invitan a la comunidad a denunciar para de esta manera capturar a las personas que están delinquiendo bajo esta modalidad de llamadas de estafa. La invitación es en que confíen en la Policía Nacional, en que verifiquen esta información, socialicemos y seamos solidarios entre vecinos. Cada vez que se presente este tipo de anomalías o este tipo de acontecimientos, hay que denunciarlo. Tengan en cuenta que estamos socializando los diferentes teléfonos a los cuales ustedes pueden acudir. Especialmente tengan en cuenta los números de teléfono de cada uno de sus cuadrantes. Los diferentes cuadrantes de la Policía Nacional estarán a disposición de la comunidad para de esta manera contrarrestar este delito.